Diga, ¿residencia de Bob Esponja? ¿Qué? ¿Perdone? ¿Qué? Patricio, soy yo, Bob Esponja. ¿Quieres hablar con Bob Esponja? Sí. ¡No, Patricio! ¡Soy Bob Esponja! ¡Estoy fuera! ¡Oh, espere! ¡Bob Esponja! ¡Estás ahí fuera! ¡Teléfono para ti! ¿Qué? ¿Yo? ¡No, Patricio! ¡Espera! Lo siento, no está ahí fuera. Tío, si estás buscando a Bob, está en la ponchera. ¡Gracias! ¡Toma, Bob Esponja! ¡Es para ti! ¡El teléfono en la ponchera! ¡Eso ni siquiera está en el programa! ¡Larry, tío! ¡Estás para comerte! Sí. Aunque no me vendría mal un poco de blanqueador dental. Estoy seguro de que a Bob Esponja no le importará. ¡Eh! ¡Mira qué peine más raro! ¡Oh, no! ¡Suena como si alguien estuviera hurgando en el armario de las medicinas! ¡Espero que no toquen mi peine especial! Bueno, creo que ya se ha aireado lo suficiente. ¡Ay! ¡Ey! ¡Por fin se está empezando a animar la fiesta! ¡Eh! Espero que esto no interfiera en el teatro de marionetas de las 9.20. Si no entro a restaurar el orden, puede que no quede tiempo para ninguno de los eventos programados. ¡Caramba! ¡Bob Esponja sí que se va a montar una fiesta! ¡Eh! ¡Oh, sí! ¡Todo es encantador! ¡Oh! ¡Oh! Aunque no comparto su gusto en cuanto a los cuadros. Ni siquiera sé cómo ha ocurrido. Supongo que no tengo elección. Tendré que hacer un túnel para entrar. ¡Hola, Boba! ¡Atención a todos que no cunda el pánico! ¡El anfitrío no ha regresado! ¡Pase lo de perder las tarjetas y lo del teléfono en la ponchera! ¡Pero se suponía que era yo quien tenía que dirigir el baile del conejo! ¡Son un grupo de pertebes! ¡Voy a entrar! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Mira lo que tenemos aquí! ¡Un conejito ladrón! ¿Por qué lo hacen, O'Malley? No lo sé. Será así como se divierte. ¡Vosotros los delincuentes me ponéis enfermo! ¡No soy un delincuente! ¡Vivo aquí! ¡Estoy dando una fiesta y me he quedado fuera! ¡Lo juro! ¿Por qué no lo había dicho? ¡Vaya un malentendido! ¡Que tenga una bonita fiesta, señor! ¡Vaya! Por un momento pensé que me iban a arrestar por entrar en mi propia casa. Habría sido bastante irónico. ¡Hey! ¡Espere un segundo! Si está dando una fiesta, ¿por qué no nos ha invitado? Pero yo, yo, ustedes... Es que yo no sabía ustedes... ¡Planea tu propia fiesta! ¡No mencionaba a la policía! ¡Ya, ya! ¡Muy bien, bocazas! ¡Cuenta, solar juez! ¡Oh, no! ¡Estas esposas están rotas! No podemos llevárnoslo con unas esposas rotas. Tengo un viejo par en el coche que podemos utilizar. ¿Es demasiado tarde para ofrecerles un ponchi? Señor, tiene derecho a permanecer en silencio. ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!